Ataque en la ciudad vieja de Jerusalén. Tres policías israelíes resultaron heridos en el ataque, que tuvo lugar cuando al ser interpelado por la policía, un sospechoso sacó un cuchillo y apuñaló a un oficial. El agresor fue abatido a tiros por las fuerzas israelíes. El ataque ocurrió en el barrio musulmán de la ciudad vieja, en Jerusalén Este, sector palestino ocupado desde 1967 y anexionado por Israel. Tuvo lugar dos días después de las elecciones legislativas en el país, en las que el ex primer ministro Benjamín Netanyahu y sus aliados de partidos religiosos y de extrema derecha lideran el conteo de votos.